Hola, soy Camila Quintero, estamos en una sesión de fotos para Squire, una sesión muy movida, muy dinámica. Los invito a que no se pierdan, amigos, un instante de este maravilloso detrás de cámaras. ¿Qué? ¿Cuánto chiste es? Hola, soy Camila y este es mi chiste para Squire. Estaban dos amigos conversando y el uno le dice al otro, yo no le doy eso mal a nadie, yo solo quiero que mi negocio prospere. A lo que le conté es al otro, ¿qué negocio tienes? Y su amigo le conté es, yo tengo una funeraria. ¿Por qué no te reconozco me? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!